Me encuentro en el Mercado Progreso ubicado en el distrito de Carabahillo donde se vienen realizando las campañas de detención de cáncer en cuello uterino y de mamas. Una vez más el municipio de Carabahillo de la mano con la liga contra el cáncer está realizando el despistaje de esta enfermedad, con el fin de que más mujeres puedan prevenir este mal. Ante esto la doctora Giselle Grío nos comenta un poco más acerca de esta campaña. Bueno acá en el Perú ahorita el cáncer que está digamos en primer lugar es el cáncer de mama, seguida del cáncer de cuello uterino, pero todavía a pesar de las campañas de despistaje sigue todavía el cáncer de cuello uterino elevado en un porcentaje muy alto, entonces por eso es que hacemos estos chequeos de prevención para el cáncer de cuello uterino y de mamas específicamente. Asimismo también nos comenta las medidas de prevención que el paciente debe tomar antes de realizar un despistaje de cáncer. La paciente debe de acudir sin menstruación o que haya pasado 7 días de la última manchita de regla, no haber tenido relaciones sexuales 3 días antes, no haberse colocado óvulos ni cremas vaginales 7 días antes para el chequeo. De igual forma añadió que en la actualidad Calabarillo podría ser una de las zonas más vulnerables de Lima Norte. Venimos haciendo la campaña desde el 2013 y sí se han encontrado varios casos de precáncer. El precáncer se puede todavía tratar, curar. De otro lado, muchas de las mujeres que se atendieron en esta campaña se mostraron de acuerdo con esta iniciativa que brinda el municipio. Aunque me parece muy bueno porque así más gente se puede ir a hacer chequear las mujeres que a veces no tienen esa posibilidad para estar pagando y todo eso. Y que hagan así gratuitamente está bien, está perfecto. Ah, que sí está bien porque así también para prevenir alguna enfermedad, a veces nosotros ni sabemos pues. Ah, pero sí está bien. Así que ya sabe, tienen hasta el sábado 24 hasta las 2 de la tarde para acercarse al Mercado El Progreso ubicado en el distrito de Calabarillo. Recuerde que más vale prevenir que lamentar.